Me llamo Néstor Oscar Zubeldía, soy antropólogo, trabajo en el Cabildo hace 10 años, soy el encargado del área de investigación de la institución. Este sector estuvo ocupado por un bar durante casi 14 años, por vía judicial se derrumba todo el bar. Aprovechamos la posibilidad de poder hacer un sondeo arqueológico para ver si encontrábamos algo, principalmente antiguos muros del 1740. Pero lo interesante es que me estoy encontrando con muchos objetos culturales que tienen que ver con la América Hispana y los aborígenes que por supuesto trabajaban en el Cabildo. Más allá de lo que es común en Buenos Aires, que es la mayólica europea, en el Cabildo apareció mucha cantidad de cerámica indígena. El Día de la Pachamama hicimos como una especie de ritual, tratando de recordar a aquellos indígenas que trabajaron en la excavación. Una vez que todos los compañeros se retiraron de la excavación, tomo el cucharín y hago un solo raspado de cucharín y me encuentro con la base de la cerámica que vamos a ver, que es de origen tupí guaraní. Característica la decoración, corrugado, cerca siempre del cuello. La vasija salió en el Facebook del Cabildo y nos contactó un laboratorio de ciencias exactas de la Universidad de Buenos Aires que se dedica al análisis de los ácidos grasos en las vasijas prehispánicas o históricas. Soy la doctora Irene Lantos y trabajo en el Laboratorio de Investigación en Materiales en Arte y Arqueología que funciona en el Departamento de Química Orgánica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Nos enteramos de la existencia de esta vasija a través de la página de Facebook del Museo del Cabildo y nos pareció un ejemplar muy interesante para estudiar desde el punto de vista de los residuos orgánicos que son producto del uso culinario de esa vasija cuando fue utilizada en su época histórica. En los poros de la vasija lo que podemos encontrar son lípidos y esto es interesante porque a los lípidos no les gusta juntarse con el agua, entonces pese a las lluvias, las inundaciones, el contacto con la tierra, los lípidos sobreviven y son los que nos permiten obtener información histórica del uso de esa vasija. Para nosotros es un desafío estudiar esta vasija que es guaraní y es histórica porque cuando hablamos de una vasija de momentos históricos el espectro de alimentos se amplía muchísimo porque se incorporan además de todos los alimentos tradicionales americanos una serie de ingredientes que son de origen hispánico y que fueron introducidas en América pero muy rápidamente adoptadas por las poblaciones indígenas especialmente las que estaban trabajando en contextos urbanos. Después de tanto tiempo, voy a saber cómo fueron los resultados. Bueno, mira, te voy a contar. Este es el cromatograma de una de las vasijas. Primero, lo más importante es que en las tres vasijas cuando hicimos análisis de grasas neutras nos encontramos colesterol. Ese es un dato re importante porque el colesterol es una molécula que es exclusivamente de origen animal así que eso ya nos da cuenta de que seguramente hubo ese animal adentro de esas vasijas. Esto va a dar una conclusión de que realmente comían ahí y por supuesto tiene una relación directa con la construcción de los muros. Es la primera vez que trabajamos con piezas históricas y es la primera vez que trabajamos con piezas del Museo del Cabildo. Enseguida hubo como una muy buena conexión y un buen entendimiento también a nivel científico de cuáles eran los objetivos y las preguntas que queríamos contestar porque las ciencias extractas proveen métodos que permiten generar datos que luego son tomadas por las humanidades para interpretar. Esos puentes metodológicos se construyen de manera interdisciplinaria y con el museo sentimos que fue muy fácil el diálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!